¡Ajá! ¡Esta es la cinquera de Melao! El nervio destrozado y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otro querer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Ay amor, hasta Miami te estoy cantando Condenado Rata inmunda a mi mal rastrero Escoria de la vida Ademesio mal hecho Quinta humano, espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de los patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Endulzate con la cintera Aunque lo niegues Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo En tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Algo de mí te va a impedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejarán que tú me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Yo se quedó la heim Te hará extrañarme Perfume de García Tiene tu boca Bellísimos destellos Feliz y tira Tu risa es una rima Y alegres notas Se mueven tus cabellos Cual fundas en la mar Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Mentira Eres una mentirosa Gran amor, tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, te juro vida mía Que yo de esta me levanto Aquellos ojitos verdes Donde se andará paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran Me suspiran Por la vida Porque todavía Me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos Que no los puedo olvidar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Dónde estará? Esos ojitos Que no los puedo olvidar Esto es Merao Ay, mamita Te quiero Endulzate la vida a tu madre Llorando me alejé Con recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Con recuerdo en mi mente 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 Con recuerdo en mi mente 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 Gracias.